Un espectáculo que va a tener mañana en la ciudad de La Plata. Un espectáculo de primer nivel, donde dos cantantes, justamente de primer nivel, van a estar cantando gratuitamente. Una es la platense Paula Almenares, tuve la posibilidad de escucharla en un par de óperas y realmente canta bellísimo. Y Darío Volonté, que tuve la posibilidad también de escucharlo alguna vez en mi ciudad de Necochea. Por eso mismo, estamos en comunicación con el director de Cultura de la Municipalidad de La Plata, el señor José Chipolón. ¿Y cómo le va, José María Oficina? Lo saluda. Buen día, José María, un gusto saludarlo. Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, mañana, digamos que la ciudad se viste de fiesta en esta gala, ¿no? Así es. Bueno, la Municipalidad de La Plata, en conmemoración al Día de la Bandera, estamos preparando este evento, como bien dijo usted, muy importante, con dos artistas consagrados, bueno, que se van a presentar aquí en el hall central del pasaje de Ador Rocha a las 21 horas. Bueno, acompañado de la Orquesta de Cámara Municipal, en este caso ampliada, dirigida por el maestro Ruiz y el coro va a pensiero. Así que vamos a tener un espectáculo de una magnitud muy importante que el público va a poder disfrutar porque también todo el programa que se ha elegido es un programa lírico popular donde el público, como decía anteriormente, va a disfrutar de estas canciones que ya conoce y seguramente vamos a tener un cierre con el Aurora de Volonté y acompañado de Paula que va a ser magnífico. Ahora, cuando se piensa en este tipo de espectáculos, más allá, por supuesto, en este caso de lo que puede ser la finalización, como hablaba de este Aurora que más de una vez ha cantado Volonté y que en muchos actos justamente se lo invita. Imagino que cuando se piensa un espectáculo de esta calidad, se piensa en un poco más allá, no solamente en lo que es el espectáculo patriótico, para hacerlo de alguna manera, que va a tener un final patriótico, sino también la posibilidad de que mucha gente que por ahí no se ha acercado al canto lírico lo haga y también estos cantantes líricos a la música popular, ¿no? Sí, efectivamente. De esta manera es que se organiza en forma gratuita. Si bien se retiran las invitaciones de aquí del pasaje, esto es por una cuestión de no excedernos de la capacidad que tenemos aquí en el pasaje y para que sea toda la logística, digamos, de alguna manera ordenada, que no haya ningún tipo de riesgo. Y bueno, de esta manera el público que así lo desee, en forma, como decíamos, gratuita, se acerca al pasaje, retira las invitaciones y puede concurrir a este evento que por supuesto tiene una mirada que va un poco más allá, que tiene que ver con acercar lo que tiene que ver lo lírico a todos, a todos aquellos que deseen disfrutarlo, que no romper esa concepción de que lo lírico es para un determinado público y no, es para todos y todos lo pueden disfrutar. Entonces, bueno, en este caso tenemos el límite en la capacidad, pero bueno, aquel que quiere disfrutarlo así puede hacerlo. Y a partir de esto de las entradas, ¿quedan entradas todavía? ¿Quedan pocas? ¿Hay que apurarse en el día de hoy? Sí, está quedando un remanente que va a ser entregado hasta que se agote en su totalidad hoy a la tarde y ya estaría cubierta la capacidad. Así que, bueno, aquellos que quieran acercarse, todavía queda una cantidad aproximadamente de 300 entradas. Entre las 17 y las 21 horas se pueden retirar de aquí del pasaje con solo hecho de presentarse y retirarla. Vuelvo a insistir y a repetir que esto tiene que ver con una capacidad, entonces no nos podemos exceder de esa. ¿Cuántas personas entran más o menos? ¿Una 2.000? No, más. Tenemos 3.200 personas aproximadamente que entran en el pasaje ocupando, porque tenemos 2.500 sillas y tenemos toda la parte de los balcones que también ingresa una cantidad de público que también puede disfrutar del evento, ¿no? Y, bueno, una cosa importante también que no hace el espectáculo, pero sí al confort del público, que también vamos a tener calefacción, porque mañana está anunciado un día de mucho frío, así que aquellos que le tengan miedo al frío, que no sea un impedimento, porque va a haber calefacción en el pasaje, así que van a estar cómodos también. Más allá de este espectáculo que se viene en el día de mañana, ¿en qué están trabajando? Porque sé que desde la Secretaría se trabaja continuamente, sobre todo porque La Plata justamente es una ciudad muy cultural, lo que tiene que ver con actos oficiales y también aquellos privados, pero lo cierto es que tenemos, por suerte, una capital de provincia muy cultural. Sí, así es, es muy cultural y inmediatamente terminado el concierto, el día viernes comienza el Mundial de Tango, que se va a desarrollar también aquí en el pasaje de Ador Rocha, viernes, sábado y domingo, donde, bueno, van la ciudad de La Plata, es subsede del concurso que se organiza en capital, así que todos aquellos participantes de la provincia que deseen concurrir a la final, se presentan previamente aquí en el pasaje, y bueno, vamos a tener todos los tangueros aquí en el pasaje, acompañados de aproximadamente 10 orquestas de tango que van a estar distribuidas entre los 3 días, con clases abiertas de tango, aquel que quiera bailar y no sepa de tango, va a haber profesores que van a estar dando clases, todo esto también es con entrada libre y gratuita, así que bueno, va a ser un buen espectáculo, digo, a continuación de lo que va a ser lo de Volonté, ¿no?, para disfrutar. Gracias por atenderme, José. No, gracias a ustedes, es muy amable. Gracias.